Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Miami se distancia los rumores acerca de Las Vegas y continúa con sus obras y bueno, como sabemos los promotores del Gran Premio Miami se desmarcan de cualquier insinuación y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, si bien existe la intención de que Liberty Media aumente la presencia del país americano en la Fórmula 1 a Miami no le debe alertar la competencia, es por ello que prosiguen las operaciones de construcción y asfaltado precisamente en las inmediaciones del recinto Hard Rock Stadium que como sabemos es la sede del equipo de fútbol americano Miami Dolphins y también la sede oficial de la Super Bowl y bueno, como sabemos el trazado que va a estar ubicado en el estado estadounidense Florida no debería tener temor ante la posible entrada de nuevos competidores estadounidenses que quisieran entrar al mercado de la Fórmula 1 bueno, mientras que Las Vegas al parecer está tanteando al deporte que capitanea el italiano Stefano Dominicali lo cierto es que Miami no interrumpió su trabajo para que esté todo listo de cara a su ingreso en la máxima categoría para el siguiente mes de mayo bueno, el trazado de la costa debería estar preparado para el fin de semana de los días 6 y 8 de mayo el Gran Premio en Miami será la quinta carrera de la temporada por delante incluso de España pero por detrás del Gran Premio en Villa Romaña si bien la Fórmula 1 volvió a partir la gira europea en contra de las operaciones logísticas y de los objetivos de sostenibilidad aparte de eso también se conoció que Miami albergará una de las 8 competencias que la W Series programó para esta nueva temporada 2022 y bueno, recientemente la cuenta oficial del Gran Premio de Miami actualizó mediante imágenes cómo está evolucionando el circuito que va a tener 19 curvas y al que se van a dar 57 vueltas con los muros bastante pegados el nuevo circuito además va a rodear las instalaciones del Hard Rock Stadium recinto en donde se celebran multitud de actividades de ocio y donde el club de fútbol americano, o sea el ya mencionado Miami Dolphins juega sus partidos como equipo local de hecho Pierre Gasly, el francés Pierre Gasly realizó una visita en particular para ver al equipo y de paso comprobar de cerca el progreso de las obras bueno, acá podemos ver una imagen de Gasly adelante del Hard Rock Stadium y bueno, Miami será la segunda ciudad de Estados Unidos que va a tener una competencia en el calendario de la Fórmula 1 junto con la de Austin, o sea que es la sede oficial del Gran Premio de Estados Unidos el circuito de las Américas en Texas hay que ver si Las Vegas completa finalmente el triplete de aquí dentro de no bastante tiempo y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao